Grab it on dance, grab it on dance Cause that music got no groove, got no pause No me hace pumping, pumping, pumping Porque yo quiero bailar Con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual Basta ya de minimal Es lo que bailo Otras medidas Vas pa' adelante You gonna get Es lo que bailo Otras medidas Vas pa' adelante You gonna get Grab it on dance, grab it on dance Cause that music got no groove, got no pause No me hace pumping, pumping, pumping Porque yo quiero bailar Con un ritmo más nocturno, más profundo, más sensual Basta ya de minimal Es lo que bailo Otras medidas Vas pa' adelante You gonna get Es lo que bailo Otras medidas Vas pa' adelante You gonna get